Bienvenidos, hoy hablaremos del Age of Empires 2, haremos un pequeño esquema para ver en qué se basa el juego. En la base de todo encontraremos a los aldeanos, estos podemos emplearlo para la construcción, reparación o como también para la recolección de diversos recursos. Y con esto podemos invertirlo en edificaciones, mejoras y ejército. Las edificaciones como las mejoras están relacionadas entre sí. Para la construcción de algunas edificaciones se necesita primero el desarrollo de algunas mejoras. Para poder investigar las mejoras se necesitan de algunas edificaciones. Las edificaciones se dividen en dos, edificaciones militares y edificaciones económicas. Las mejoras también se dividen en dos, mejoras económicas y mejoras militares. Las edificaciones económicas y mejoras económicas, como su misma palabra lo dice, ayudan a la economía. Las edificaciones militares y mejoras militares ayudan a la producción y a la calidad del ejército. En fin, siendo base y siendo sostén de todo el juego tenemos a los aldeanos. Y en el centro de todo tenemos a los recursos, siendo la materia prima y fundamental del juego. Y en la punta tenemos al ejército, siendo este la parte más entretenida del juego. La podemos emplear de manera ofensiva o defensiva, manteniendo a nuestro imperio flote o derribando a nuestros rivales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!